Desde el Aeropuerto Internacional de Palenque y con la presencia de la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles, representante personal del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, el gobernador Manuel Velasco Cuello presentó su segundo informe de gobierno. Ante un numeroso público integrado por gobernadores, exgobernadores de Chiapas, legisladores federales y locales, dirigentes de partidos políticos, la señora Leticia Cuello de Velasco y Anaí Puente, Manuel Velasco afirmó que ha llegado la hora de Chiapas y convocó a redoblar el paso y mantener firme la confianza para lograr que la entidad se transforme. Iniciamos el gobierno enfrentando desafíos que nos pusieron a prueba y hemos salido adelante porque decidimos tomar decisiones responsables y con firmeza. Cada uno de los 730 días que han pasado desde entonces no hemos dejado de trabajar para propiciar la convivencia fraterna en todos los sectores con pleno respeto a sus creencias políticas e ideológicas. Mi convicción personal es la de gobernar con una mano franca, actuando siempre con prudencia, con tolerancia, con un gobierno de puertas abiertas. Hoy todos debemos trabajar más unidos, más comprometidos, más fortalecidos en todo un solo objetivo en común, que Chiapas avance en su transformación con justicia, unidad y desarrollo para todos por igual. En este marco, el mandatario chiapaneco hizo reconocimientos especiales al presidente Enrique Peña Nieto, a quien llamó el gran aliado de los chiapanecos, así como al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Asimismo, puntualizó los avances de su gobierno durante el 2014, definidos en los ejes de crecimiento, desarrollo, bienestar y medio ambiente, siendo la seguridad el eje transversal de todas las políticas de desarrollo. Cabe mencionar que desde el pasado 3 de diciembre el gobernador Velasco ha venido realizando informes regionales y temáticos, donde se destacan los avances más importantes de sus acciones y programas de gobierno puestos en marcha en beneficio de las familias chiapanecas.